El Club Deportivo Ciudad Real que se convierte en el único equipo de categoría nacional que todavía no ha sido capaz de marcar en esta temporada 2013-2014. Ni en tercera, segunda, segunda y primera división hay ningún equipo, nada más que el Club Deportivo Ciudad Real que no ha marcado. Tenía esto junto al Calasancio de La Rioja, pues bien el Calasancio caía derrotado el pasado fin de semana, pero sí que marcaba un tanto. Por cero goles a uno perdía el conjunto de José Ramón Oudón frente a Le Guin. Ya vemos imágenes del encuentro, sacaba de centro el Deportivo Ciudad Real. La primera ocasión por parte de Le Guin, Juanje iba a ser el que intentaba sorprender a Montiel, pero llegados al minuto 12 de partido, Juanan daba un pase en profundidad perfecto sobre Camate y el jugador de color de Le Guin batía por bajo a Montiel poniendo el cero a uno en el marcador. La victoria momentánea del conjunto albaceteño que dirige Yoyo Caña. Lo celebraba el conjunto de Le Guin. Vemos de nuevo la repetición, ese control de Juanan. El delantero del conjunto E Guinero cedía su pase en profundidad sobre Camate, el cual con pierna izquierda batía a Montiel para hacer el cero a uno en el marcador. Ya se ponía por delante y otra vez el conjunto de José Ramón Oudón que debía remontar y darle la vuelta al marcador si quería conseguir los tres puntos. Lo intentaba el Ciudad Real sobre todo a balón parado, ese saque de falta de David Martín que remataba Juanpe a las manos de Miguel en el minuto 34. De nuevo saque de falta de David Martín que despejaba el portero visitante Miguel. Así es como llegaban las ocasiones del Deportivo Ciudad Real, decir que tampoco eran ocasiones demasiado claras como por ejemplo esta de la Almanza en el minuto 41. Ese disparo de Alfonso que atajaba, que despejaba a Montiel y finalmente iba a ser Juanpe quien despejaba el esférico a córner. Vemos aquí la primera cartulina amarilla de Manu Maya, parece clara en el minuto 38 de partido el árbitro del encuentro, Rosado Colilla, que no se lo pensaba. Ese disparo de falta de Lillín y otro de los puntos negativos del encuentro fue la lesión de Dani Hoyos. Se marchaba entre lágrimas en el minuto 41 de partido. En principio tiene una contractura en el femoral y estará varios meses sin poder participar, sin poder estar a las órdenes de José Ramón Outón. Entraba Esteban y así iba a finalizar la primera parte con el 0 a 1 en el marcador. El Deportivo Ciudad Real que todavía tenía 45 minutos para intentar darle la vuelta al resultado que se le había complicado ya en los primeros compases de partido en el Ciudad Deportiva Sur. Y ya llegados al minuto 57 de encuentro iba a llegar la ocasión más clara del Deportivo Ciudad Real. Esa jugada ensayada David Martín cedía sobre Ramos. El disparo con pierna izquierda chocaba en el palo y finalmente saque de puerta. Como decimos, la ocasión más clara del conjunto local. Lo volvía a intentar el Almanza con un disparo de Alfonso prácticamente desde el vértice del área que Montiel atajaba sin demasiados apuros. Ya llegados al minuto 17 de la segunda parte llegaba la jugada polémica del partido. Segunda cartulina amarilla sobre Manu Maya. El árbitro del encuentro, Rosado Colilla, que pitaba esa falta y le mostraba la segunda cartulina amarilla. El Deportivo Ciudad Real se quedaba con un hombre menos durante casi 30 minutos de partido. La verdad que una decisión muy polémica y muy rigurosa como acaban de ver en imágenes. Nueva ocasión del Egin, ese disparo de Rosendo que se marchaba a la derecha de Montiel. En el minuto 42 despejaba Miguel, el portero visitante, después del saque de un corne. Ya en el tiempo de descuento a punto estaba el conjunto albaceteño de hacer el segundo y poner la sentencia en el electrónico. Casiano casi aprovecha un claro error defensivo. Anteriormente ese disparo este fuera del área, pero como vemos intentaba ceder David Martín sobre Montiel. Lo aprovechaba Casiano y a punto estaba de hacer el 2-0 en el marcador. Última ocasión, el saque de falta de David Martín que se marchaba a la izquierda de Miguel y así iba a concluir el encuentro. Club Deportivo Ciudad Real 0, Egin 1. El conjunto de José Ramón Ountón, que en estos momentos es penúltimo en la clasificación con dos puntos, mientras el Egin se sitúa en la undécima plaza con ocho. El Deportivo Ciudad Real, como ya saben, todavía no ha sido capaz de marcar ni de vencer esta temporada.